Hola, bienvenidas una vez más, espero se encuentren súper bien el día de hoy y vámonos por estos productos del DOT para los niños, los que dicen Phone Wash si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like muchísimas gracias por ver mis vídeos vámonos por esta buenísima oferta, es una oferta que no está anunciada en el circular de CVS esta compra la puedes realizar en la tienda o también la puedes realizar en línea esta buenísima promoción nos dice compras dos productos y nos van a estar regresando lo que son 4 dólares en extra bags límite una vez por tarjeta, eso quiere decir que solamente una vez se nos van a estar imprimiendo los 4 dólares en extra bags vamos a estar agarrando dos productos, uno a precio regular 7.99, el segundo a mitad de precio que sería 3 dólares con 99 centavos por los 12 nos hace un total a pagar de 11 dólares con 98 centavos vamos a descontar un cupón personalizado de 4 dólares off en la compra de 12, cuidado de bebé ahí nuestra cuenta baja a 7 dólares con 98 centavos nos regresan 4 dólares en extra bags haciendo al final por tan solamente 3 dólares con 98 centavos por estos dos productos del DOP dividido entre los dos productos nos queda por tan solamente un dólar con 99 centavos cada uno excelente oferta para aprovechar en los productos de cuidado de bebé siguiente oferta es en los productos de hombre estos productos de la marca de Nivea es una oferta igual no anunciada en el circular de CVS esta oferta la puedes realizar en la tienda y también la puedes realizar en línea y la oferta dice compras dos productos y nos van a estar regresando lo que son 5 dólares en extra bags igual límite una vez por tarjeta una vez se nos van a estar imprimiendo los extra bags podemos comprar más productos pero solamente en la primer compra se nos van a estar imprimiendo los 5 dólares en extra bags y estos productos vamos a estar agarrando lo que son estos productos de gel estos cuestan a 5 dólares con 29 centavos cada uno vamos a agarrar lo que son dos productos ahí por los 12 nos hace un total a pagar de 10 dólares con 58 centavos vamos a pagar o rolamos 10 con 58 pero nos van a estar regresando lo que son 5 dólares en extra bags haciéndolos por 5.58 por los dos pero y bota nos está regresando lo que son un dólar por cada producto además límite 5 veces por tarjeta así es que nos van a estar regresando un dólar por cada producto adicionalmente nos van a estar regresando un dólar por un bono que tiene ahí serían 3 dólares que nos estarían regresando después de los 3 dólares nos quedan por 2 dólares con 58 centavos por los dos productos o a un dólar con 29 centavos cada uno también hay otro reembolso que tiene la aplicación de ibotta en los productos del nivea estos que son los más caritos estos que cuestan a 8 dólares con 29 centavos por acá les voy a estar dejando saber estos otros productos que están calificando también en la misma oferta por si ustedes quieren realizar la oferta con estos otros productos de lo que son el nivea estos están también en la misma oferta y están a 8 dólares con 69 centavos cada uno ahí por los dos se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 38 centavos menos los 5 dólares en extra bucks que nos van a regresar baja a 12 dólares con 38 centavos la aplicación de ibotta nos está regresando 2.50 por cada producto más un dólar de un bono adicional nos estarían regresando 6 dólares después de los 6 nos quedan por 6 dólares con 38 centavos dividido entre los dos productos nos quedan a tan solamente 3 dólares con 19 centavos cada producto buenísima oferta para proveedores